Cuidado con esta trancha de alineadores Pues mira, en días pasados me enteré que hay raza que está haciendo esta trancha Esta alineación ya la terminamos, está todo verde, todo bien bonito Pero en el eje delantero hay raza que aquí lo está manipulando Cuando les toca un camión que está bien para justificar o incluso en un carro En un carro hay raza que está moviéndole a este a propósito De una manera muy fácil, ahorita les voy a enseñar cómo mover esto muy fácil Para ponerlo todo en rojo y luego, oye, mira esta alineación, mira cómo están las ruedas Y resulta que no ocupaban nada, entonces ahí te va el truco Mira, aquí giramos un poquito las llantas y a la hora de venir a la alineadora, mira Oye, está bien malo el tow, mira el tow como lo traes y este, está todo rojo, mira esa alineación Me preguntan mucho que dónde pueden comprar los centradores, los tapones LED, los APUS Donde hay más información, todo está en nuestra página web, puedes ir ahí, store.detrucksavers.com Aquí está, store.detrucksavers.com También regístrate porque tenemos promociones para que te lleguen alertas De repente tenemos rifas, así es que pues regístrate ahí en la pantallita que te va a aparecer en store.detrucksavers.com Ya sabes que hacemos de repente live y en esos live vamos a sacar a los premiados Y ya viene pronto el troquerotón Pero bueno, lo importante ahorita para los que me preguntan, dónde encuentro los centradores, dónde encuentro los foquitos, los LED para checar la presión, los checadores de aire Ahí están todos en nuestra página, store.detrucksavers.com El tema es que cuando tú giras las llantas con el volante, se modifica la convergencia en automático ¿Por qué? Porque las dos llantas nunca abren lo mismo Si tú volteas a la derecha, tu llanta del lado derecho se abre más que la izquierda Entonces, si no realiza la modificación o la medición de la convergencia del tow Cuando las llantas están bien derechitas, te miente un montón Entonces hay raza Y ojo con esto, talleres de carro que están alineando, talleres de camión que están alineando Me estoy enterando que están engañando clientes así A lo mejor el carro está bien Y le dicen, oye, le mueven tantito el volante y lo ponen todo rojo Oye, este, bonita alineación Y luego resulta que el cliente, bueno, está bien, alíneamelo Cobran, no sé cuánto cobren en los carros 100 dólares, 200 dólares, 150, lo que cobren Le corren tantito el volante, le vuelven a poner todo verde Sacan el printout, la impresión Oye, ya quedó Y 200 maracas picando ojos Así es que cuando les presenten el tow Este, la convergencia O tow en inglés Que se los den cuando el steer ahead esté en 0, 0, 0 O lo más cercano posible al 0, 0, 0 Ese es el punto correcto para medir esto De lo contrario, nos están mintiendo Mira la diferencia Cuando lo pones en el 0 Todo verde Y los cierros, nunca miente